Atributos de una persona A veces de una forma velada y otras de manera explícita, la Biblia alude al Espíritu Santo como una persona claramente distinguible. Los primeros hombres y mujeres que se relacionaron con él, tal como aparece en los relatos de la Biblia, le conocían claramente, le trataban como alguien definido y de una realidad fuera de toda duda. En Stanley Orton, el Espíritu Santo revelado en la Biblia señala, esta conciencia de la realidad del Espíritu Santo se haya presente a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muchos escritores del Antiguo Testamento se refieren al Espíritu en hebreo Roach y en griego Penoama, Peneuma, y solo tres de los libros del Nuevo Testamento no lo mencionan. La constancia que la Escritura da acerca de la personalidad del Espíritu Santo queda en el empleo del nombre en más de 90 veces y en el admirable uso de pronombres personales para referirse a él. Además, se nos revela que posee, entre otras más, las siguientes cualidades de una persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!